¡Sea la partida! Con la velocidad extreme de TV Cable En los últimos lugares Mi Platino y Miss Cristina Y Constanza está tomando la delantera La persigue por dentro Fulham y por fuera Mike King En el cuarto lugar Copa Blanca a 8 cuerpos Enseguida Mi Platino a 10 largos Camilo y Miss Cristina cierran este grupo Faltan 700 para la meta Constanza adelante con 2 cuerpos de ventaja Mike King por fuera viene en el segundo lugar Tercero Fulham a 5 cuerpos Luego está Copa Blanca por fuera mejora también Mi Platino Faltan 500 para la meta Constanza adelante sigue acercándose Mike King por fuera Fulham en el tercer lugar a 4 cuerpos En el cuarto lugar viene Copa Blanca Girando la última curva Constanza pero ya Mike King Entra a dominar Mike King Constanza sigue peleando por dentro En el tercer lugar Fulham Cuarta Copa Blanca Faltan 200 para la meta Constanza se mantiene un cuerpo de ventaja Mike King por fuera Constanza adelante Mike King por fuera Constanza Mike King con cuerpo Constanza segundo Mike King Constanza Gana la primera Luego Mike King Copa Blanca Fulham Mi Platino Camilo Miss Cristina Y así llegaron Chau 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 ch